Más fuerte sale este Red Bull y atención que en cualquier momento empezamos con las donas acá en el corazón de Santiago, en el corazón de Providencia. ¡Fenómeno lo que estamos viendo! En esta segunda muestra son tres las que hará Emil Kuhar aquí en Santiago de Chile. Ahí viene de vuelta, pasando por el alto de Red Bull, el primer giro de esta segunda tanda. ¿Qué tal esas donas? Atentos allá en el de Adora Yaña, señores, más donas. ¡Oye, no sale más sordo! ¡Está chido y perjudica! ¡Una foto de una creación en lucha! ¡Un recuerdo para que se denuncie a la jovencia que no la han visto! ¡Suscríbete! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene de nuevo! ¡Está ahí trabajando Martín ya de atrás! ¡C hivencia!